My Music, vos siendo discípulos, we love you Jesus Soldados de Cristo, la familia les presenta, directamente desde Cuba Y es una bendición poder presentarle a ustedes, a mi hermano Víctor Alfredo Diferente La gloria es para Dios Yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero estar contigo Porque tú me das fuerzas, mi Dios, cuando tú estás conmigo Yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero estar contigo Porque tú me das fuerzas, mi Dios, cuando tú estás conmigo Yo sé que me juzgaron, que tuve mil problemas y que mucha gente hablaron Decían que no podía y conmigo no contaron Por rayas y paredes, frente a mí se levantaron Y no pensaron que tengo un Dios que es bueno Seguirte y alabaste, Señor, ese es mi anhelo Soy salvo por tu gracia, hoy me sirves de consuelo Pues tú me levantaste cuando yo estaba en el suelo Y es lo que quiero Hoy sé que donde vayas hoy te seguiré No importa lo que pase, contigo estaré Dígame por el desierto y yo caminaré Porque yo sé que a tu lado el mismo no seré Yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero estar contigo Porque tú me das fuerzas, mi Dios, cuando tú estás conmigo Yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero estar contigo Porque tú me das fuerzas, mi Dios, cuando tú estás conmigo No son cambios temporales, yo he sufrido las finalidades Mi Cristo vive y eso vale, ya no somos iguales De mi camino todo sale No espero premios materiales, ya tengo salvación Vivir en Cristo es la solución Eso no tiene discusión Y la restauración Él no miró mi condición Él me ha salvado y yo tengo una misión, Señor Donde quiera que tú vayas yo te seguiré Te seguiré, Jesús No importa lo que pase, contigo estaré Siempre estaré a tu lado Dígame por el desierto y yo caminaré Seguiré tus pasos Porque a tu lado yo siempre conoceré Quiero la verdad, Señor Yo quiero estar contigo, Señor Yo quiero estar contigo Solamente contigo Porque tú me das fuerzas, mi Dios, cuando tú estás conmigo Yo quiero estar contigo, Señor Yo quiero estar contigo, Jesús Porque tú me das fuerzas, mi Dios, cuando tú estás conmigo ¿Dónde estás conmigo? Héctor Alfredo, diferente Su lado de Cristo, la familia Cubby, Puerto Rico Bendición para Dios Love you, Jesus Porque tú eres mi Señor Eres mi Señor Eres principio y fin Principio y fin Por siempre serás mi Dios Siempre serás mi Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video